¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año y felicidad! A todos quiero desearles siempre Felicidades y un gran presente Es el momento de que gocemos Mucha paz, vengan a cantar Vivan contentos y dan felices Venera por dulces sentimientos Cantando voy para que me escuchen Vienen tiempos de amor y paz ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año y felicidad! Porque muchas veces no se ve nada No se ve nada A mí no me veía nada Era adentro de mi corazón Adentro de mi corazón Vamos a decir en este corazón de nosotros A Jesús recibir Todos repitan Yo digo en español Los latinos en el español Y usted en japonés Los japoneses En español En español Yo digo en español En español Yo digo en español en este momento te recibo y mi corazón perdóname mis pecados te recibo como un único salvador gracias Señor en nombre de Jesús Amén Jesús que hemos recibido ahora en nuestro corazón es Emanuel Dios con nosotros gracias gracias ahora vamos a lima esto es una comida De Bolivia Fabiola Suyaku es de Bolivia Ok, dos oros Muchas gracias Para invitar Me invitar A mí me alegre mucho ¿Qué te gustó? Papa Papa Papa, Papa, Papa ¿Qué te parecen los estudios de la Biblia? No sé, ¿qué piensas de la Biblia? Bien Bien Me gusta Muchas gracias Dios bendiga ¿Cómo llegaste a hablar tanto español? ¿Cómo? ¿Dónde aprendiste a hablar español? En Yamato, Kanagawa ¿En dónde? Kanagawa ¿A qué países has viajado? ¿En Latinoamérica? En Latinoamérica República Dominicana Y ahora conociste a Cristo ¿Qué te parece? Excelente ¿Qué es Jesús para ti? Es mi salvador ¿Qué te parece estar con los latinos aquí? ¿Qué te parece estar con los latinos aquí? Muy diferente que la cultura de Japón ¿Así, no? Me siento que ¿Te sientes bien? Ajá ¿Sí, no? Ajá, sí ¿Te gusta estar con los latinos, no? Claro ¿Sí? Ajá ¿Más que con los japoneses? Sí ¿Qué música te gusta? Juan Luis Guerra ¿Sí? ¿Qué canción? Las Abispas Soy soldado del divino Soy soldado del ciritu Candilus Roblesoyos De Nakaya ¿Cuánto tiempo vienes a montar? Tres años ya ¿Tres años? ¿Qué te parece? Lindo, bonito ¿Qué te parece esta reunión con los latinos? Bien, es la primera vez que asisto a una reunión así Y me agrada Me agrada, ¿no? Acabas de estar fijo, ¿no? Sí Mes y medio ya tiene ¿Sí, no? Estoy bien despierta, ¿no? Sí, bien vivo Y ya Para el mes y medio que tiene ya Ya se ríe Ya juega Ya todo Teresa, Eliana, Alegría Flores ¿Desde dónde has venido ahora? Bueno, yo he venido de Saitama Ken De Tokorozawa ¿Qué te parece esta reunión con los latinos aquí en Ogosaki? Ay, muy bonita y contenta y feliz De estar con todos ustedes Con todos los hermanos Y te agradezco por la invitación Que estés estado acá Y me siento feliz Gracias Gracias ¿Cómo se llama? Ay, es como se llama Yamauchi Kayoko ¿Qué tal? ¿Habla un poco de António o no? ¿Supéns ellos un poco de António o no? ¿ money se sabe un poco de António o no? ¿Supéns ellos un poco de António? ¿Va全然 no me parece esta reunión? ¿Qué le parece estar con los latinos? Te ізan, ¿qué te parece estar con los latinos? De hoy, todos se sientan, ¿confinance cada un poco de António? Y, ¿qué tal? ¿Vale un poco de António o no? ¿Qué tal? Es divertido ¿En serio? ¿Bueno, yo también, ¿vale? ¿Cómo te llamas? ¿Han desde Indonesia hay un lugar antes? No, no. ¿Han desde Indonesia hay algún lugar después? No. ¿Habar de Inés como te hace desde Inés como te? ¿Habar de Inés como te hace desde Inés como te ha pasado? ¿Hay algo antes? ¡Vamos a estar aquí. Aquí estamos en Kawasaki, en el Bunkasen, acá la celebración de la Navidad, que ha organizado la hermana Vanessa, y que las personas recibieron a Cristo, en la célula de Kawasaki. Quiero invitarles a poder compartir la palabra del Señor y así fortalecernos y que puedan conocer al Señor, cuán maravilloso es. ¿Qué más? Tetsuya Murasaki, estudié español más o menos cinco años, me destaca mucho, es muy bueno. ¿Por qué te gusta el español? ¿Mándalo? Creo que... no sé, uno de los lenguajes más hablados en Japón, después de inglés. Entonces, mándale un saludo a los amigos latinos, ¿qué le dirías? Los japoneses parecen que fríos, pero todos queremos la cultura latina. Creo que... Solo la distancia es un poquito difícil para nosotros para acercarnos a la cultura latina y la manera de comunicarse. Soy Patricia Karimi. ¿De qué país? Soy peruana. ¿Cuánto tiempo vive en Japón? 22 años. ¿Se habla japonés perfecto? No perfecto, pero me defiendo. ¿Y qué le parece la reunión acá con los latinos? Ay, muy buena. De verdad, linda. Y me gusta más que todo ver que usted y su esposa hacen tan bien quedar al país, porque lamentablemente siempre me he chocado con peruanos que solamente hablan mal del país. De verdad. Y yo veo así la forma que ustedes trabajan y los felicito. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengan todos ustedes amigos, invitados y hermanos también. Y como sabemos todos los días, martes a partir de las 6 de la tarde tenemos un estudio para los latinos y a partir de las 7 clases de español para los japoneses. A partir de las 7 de la noche. A partir de las 7 de la noche. Entonces también les agradezco mucho porque el próximo año también vamos a tener este tipo de eventos. De repente más frecuente, no solamente en diciembre. Por favor, para que puedan venir a saborear las comidas que nuestra hermana Vanessa y la hermana Fabiola y la hermana Luz han preparado. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! A todos quiero desearles siempre Felicidades y un gran presente Es el momento de que gocemos mucha paz, vengan a cantar Vivan contentos, vivan felices, veneran por dulces sentimientos Cantando voy para que me escuchen, vienen tiempos de amor y paz Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, próspero año y felicidad A todos quiero desear de siempre, felicidades y un gran presente Es el momento de que gocemos mucha paz, vengan a cantar Vivan contentos, vivan felices, veneran por dulces sentimientos Cantando voy para que me escuchen, vienen tiempos de amor y paz Feliz Navidad 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 Feliz Navidad